Bien, ya tenía tiempo que no ponías esta ropa, ¿eh? Hola, ¿cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, bros de Corazón Azul, aunque ya haya estado muy sonado este tema del que vamos a hablar, pero hoy ya lo hicieron oficial y lo comento porque la verdad ha habido mucho humo, mucha información que no ha sido respaldada o oficializada por nuestro equipo Cruz Azul, ¿por qué? No lo sabemos. Ahora sí, nos estamos enterando esta gran afición que somos nosotros y ustedes por medios de comunicaciones deportivos, por las redes, ¿qué es verdad o qué es mentira? Ahora nuestro equipo Cruz Azul no ha hecho el favor de salir a dar declaraciones de la preparación para la clausura 2020 en fichajes, en ventas, en la formación del equipo que va a tener para la siguiente temporada, la estrategia, el plan, el estilo de equipo. Nada de eso, señores, se ha oficializado. Bueno, según agenda que traían, van atrasados. No han presentado al director deportivo, no han dado oficial la lista de transferibles ni de fichajes altas, como nada, señores, nada. Estamos a lo que dicen en el mercado, a lo que se oye en el lavadero, así estamos todo el mundo. Pero bueno, algo que ya fue oficializado, porque incluso lo tienen ellos ya ahorita en su página oficial y el club de, ¿cómo se llama? El Guadalajara, Las Chivas, ya también lo hizo oficial en su página oficial. Bueno, ya podríamos decir que es el primer movimiento real, confirmado, oficial, que se hace. Y es el de José Madueña, de este lateral derecho, que, bueno, no fue mucho del agrado de Siboldi. Fue como que una pieza la cual la contempló mucho Caicinha. Se lesiona, se recupera. En la era Siboldi no es tomado en cuenta. Pero bueno, este jugador, bueno, al ver la situación de que no era de la gente que tal vez consideraba Siboldi como que lo podía apoyar, pues decide negociar su salida con nuestro equipo Cruz Azul y se le da. Se le dio oficialmente el, fíjense, a él lo vimos por ahí de lunes, en el aeropuerto, por cierto, acompañado, no sé si es su novia o su esposa, una joven muy bonita, muy guapa. Se le vio llegar a Guadalajara. Ayer se le hicieron los análisis médicos. Y hoy, hace un par de horas, ya fue confirmado oficialmente en el Club Deportivo de Guadalajara como un fichaje más que está teniendo este equipo de Chivas. Fíjense cómo son las cosas, ¿no? Cuando tú tienes gente profesional, gente que está acostumbrada a trabajar bajo objetivos, que no necesitas estarlo arriendo y que tienen fija una meta, un objetivo que es llevarse el campeonato, ves luego, luego el trabajo. Y me refiero a Ricardo Peláez. Entonces, Guadalajara, como tal vez Pachuca, Tijuana, Cruz Azul, Pumas, que están más o menos en esa situación, en esta apertura de 2019, no se ha escuchado tanto los movimientos que han hecho o de qué manera se están preparando para la clausura 2020, como se vio con Chivas, nada más llegó Ricardo Peláez. Luego, luego empezó a hacer su proyecto, su plan de jugadores que iban a salir, que iban a llegar, quienes querían que se comprara. Pero lo sorprendente, señores, que en el torneo este 2019, donde la familia Vergara se portó muy conservadora en gastos, ahorita le abrieron la cartera, la chequera a Peláez, y está armando el equipo que él quiere. Obviamente, me imagino que respaldado por un plan de trabajo, por un proyecto, que la de haber presentado al joven Amaury, le ha de haber dicho, mire, señor, esto es lo que yo estoy planeando con estos jugadores, y el resultado va a ser este. Entonces, pues, una persona que te inspira confianza en tu negocio, en tu trabajo, en tu proyecto, pues, le apuestas, ¿no? Ya no te portas conservador, porque sabes que van a haber resultados, sabes que van a haber buenos triunfos o buenas cosechas, y le apuestas. Caso contrario, que no ha hecho nuestro equipo Curso Azul. Lo tuvo, no lo dejó trabajar, creo que venía trabajando bien, creo que el equipo tenía cuerpo, tenía alma, se le veía más objetividad, se le veía con posibilidades de hacer, de llegar a las metas que nos pusiéramos, sin embargo, señores, pues, prácticamente lo sacan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo dejan tomar decisiones, y nuestro equipo Curso Azul, pues, la verdad, a partir de ahí, como que, bueno, ya venía mal, ¿no? Pero todos teníamos la esperanza de que yéndose Caicinha, porque sabíamos que Caicinha no era parte del equipo de este Ricardo Peláez, sin embargo, él estaba pidiendo a Almeida, estaba pidiendo al Turco Mohamed, y precisamente por tener ese tipo de ideas, de proyectos, de imponer, que así debe de ser, o sea, ¿quieres que el engrane que yo hago en toda la rueda, dé un esfuerzo mayor a la rueda, o a la sinercia del objetivo? Déjame trabajar como yo lo sé hacer, no te metas en mi área, en mi departamento, déjame manejar a mi personal, y yo sé cómo lo voy a sacar, si yo los hago descansar tres días, y los pongo a chambear cuatro, pero te doy tus resultados, es mi bronca, es mi problema, pero te estoy dando los resultados que tú estás buscando, sin embargo, no lo dejaron, y pues ahorita me da mucha tristeza, ojalá, como les decía el día de ayer, Cruz Azul nos tenga preparado algo muy bueno, pero por lo que veo, en cuanto a los compromisos que hizo, en televisión, en cámara, en su página, con fechas de presentar, a un director deportivo, a los jugadores transferibles, a las altas, hasta ahorita, no hay nada, bueno, el tema no era ese, pero pues la verdad, me calenté un poquito, porque, siempre se siente la impotencia, que sienten ustedes también, de no saber realmente, cómo nos vamos a preparar, para la clausura 2020, y es una lástima, que volvamos a hacer, el reír, de todo mundo otra vez, cuando realmente, gastan un dineral, se paga mucho dinero, por jugadores, que no valen la pena, cuando, yo creo que por la misma cantidad, podrían traerse, muy buenos jugadores, o, apostar en la cantera, para reforzar, a los jóvenes, que vienen con talento ahí, y, este, sacarlos adelante, bueno, el tema era de José Madueña, bueno, oficialmente señores, para no hacérselas tan larga, ya, está fichado por el, por el Guadalajara, señores, hoy hace un par de horas, ya lo hicieron oficial, ambos clubes, y acá, gracias mi 042, me está diciendo, que me pasó una nota, se las voy a leer, dice, hoy fue presentado, como nuevo fichaje, del rebaño, José Madueña, oficial, con letras negras, y grandes, José Madueña, es la primera baja, de Cruz Azul, y llega a Chile, dos años en Cruz Azul, 50 partidos jugados, dos goles, un autogol, y varias alegrías, José Madueña, era el lateral derecho, de la máquina, y a pesar de las lesiones, y de ser relegado, en la banca, en varias ocasiones, por Roberto Dante Ziboldi, a pesar de todo, era el favorito, de Pedro Caicinha, sin embargo, cuando llegó Dante, Ziboldi, no volvió, más a ser considerado, sumó, apenas, 15 minutos, y pidió, a la directiva, que lo dejaran salir, esto, antes de la clausura, 2020, para poderse colocar, en un buen equipo, y poder jugar, las chivas, de Guadalajara, dirigidos, deportivamente, por Ricardo Peláez, le hicieron, una buena oferta, a José Madueña, que tenía, contrato, hasta fines del 2020, y rescindió, su contrato, con Cruz Azul, y hay una nota, ahí, con letras negras, dice, Madueña, Chivas, Cruz Azul, carece de laterales, y vende, a los que tiene, no hay director, deportivo, y el equipo, anuncia bajas, espero, que pronto, tengamos, humo, blanco, sobre el proyecto, deportivo, y de refuerzos, bueno, aquí está, señores, la información, que nos están, mandando, este, sobre, José Madueña, así está, señores, el, el, lástima, de, que no tengamos, un director deportivo, una pieza, importante, señores, para la toma, de decisiones, de los jugadores, que vas a traer, de los que vas a dejar ir, es una pieza, importante, para, eh, armar el equipo, a futuro, y eso sería, para la clausura, 2020, no sé, cómo lo está haciendo, ya Cruz Azul, sin tener, este departamento, esta personalidad, que, con este detalle, nos hacen, eh, demostrar, que realmente, eh, la función, de un director deportivo, en Cruz Azul, no es, la que debe de ser, que lástima, porque pues, ojalá, esto no vaya a perjudicar, también, para la clausura, 2020, bueno, brothers, voy a mandar saludos, para banda de color azul, que han estado apoyando, nuestro equipo, Cruz Azul, y voy a mandar, señores, saludos, para Lucas L, para Antonio Farfán, para Luis Escobar, para Mireya Osorio, una brother, eh, la verdad, Mireya, a mí me gustaría, que me escribieras, a mi email, este, veo que conoces mucho, de fútbol, no sé, si trabajas, para el fútbol, o, estás en el medio, o, si quieres ponerlo, en tus comentarios, me gustan, tus opiniones, tus comentarios, eres muy objetiva, se ve que conoces, voy a esperar, tu mensaje, también, voy a mandar saludos, para Mauricio Corona, para nuestra brother, de corazón azul, señores, que la tiene, Diosito, allá al lado de ella, se fue antes, lamentablemente, por un, eh, mal incidente, que tuvo, en la ciudad de México, ella, ya no está aquí, físicamente, con nosotros, nuestra brother, Rosa María Cabrera Soto, quien la manda a saludar, con mucho cariño, su hija, Fátima Elizabeth, y Jorge Gutiérrez Cabrera, le mandamos, eh, un gran abrazo, a esta familia, a nuestra brother, Rosa María Cabrera Soto, donde quiera que te encuentres, sabemos que nos cuidas a todos, que estás alentando, también, a nuestro equipo Curso Azul, estas rolas, que te estamos poniendo, de Caifanes, eh, sabemos que son para ti, son tuyas, por eso, te las estamos dedicando, bueno, y por último, señores, un saludo, para nuestro brother de corazón azul, Aarón Álvarez, todos ellos, brothers de corazón azul, que siempre han estado, apoyando, a nuestro equipo Curso Azul, bueno brother, voy a esperar tu comentario, tu opinión, referente, a ya los movimientos, que se están haciendo, en nuestro equipo Curso Azul, sin tener un director deportivo, creo que es importante, primero, hubiera sido importante, tener al director deportivo, y después tomar las decisiones, que están tomando, para tener un equipo, realmente con estilo, y sobre todo, señores, con fuerza, para la clausura 2020, y 042, si tienen lista la rola, échatela, y como siempre brothers, no me despido, diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, y como siempre,